Hola gente, yo soy Dinois y bienvenidos a esta nueva sección que se llama Conociendo Estadios Parte 1. Hoy vamos a conocer el Estadio Polideportivo Sur. Este es un estadio de primera división del fútbol colombiano que se encuentra en el municipio de Envigado, el cual pertenece al área metropolitana de Medellín. En este estadio hace las veces de local el Envigado Fútbol Club, tanto su categoría femenina como masculina. Al ser un estadio relativamente pequeño, el tiempo de espera en la fila para ingresar es bastante corto, la verdad, puedes ingresar con facilidad. A este estadio podemos llegar tranquilamente en el medio de transporte público de Medellín, que es el mes. Hoy tenemos el privilegio de asistir al encuentro entre el Envigado Fútbol Club y el Atlético Nacional por la Liga Colombiana. Este estadio fue inaugurado en el año 1992 y tiene una capacidad para 14.000 espectadores aproximadamente. En este estadio también se han jugado partidos internacionales como por ejemplo los Juegos Sudamericanos 2010 en Medellín y también la Copa Sudamericana en el año 2012. Una de las particularidades que tiene este estadio y que la verdad me gustó mucho es que si pueden observar, la tribuna está bastante cerca con el campo de juego. Actualmente cuenta con tribuna occidental y las dos populares sur y norte. Como pueden ver en el video, la infraestructura del estadio no cuenta con butacos, sino tribunas en cemento. Esto puede ser un poco incómodo ya que no tienes tu asiento asegurado, así que es por orden de llegada. El ambiente en el estadio la verdad es espectacular. Acá en el video pueden observar a toda la hinchada del Atlético Nacional con una fiesta impresionante. La vista del estadio es maravillosa, la grama se ve en perfectas condiciones y pues ya lo que queda es disfrutar de un excelente espectáculo de fútbol profesional colombiano. A este estadio la verdad le doy un 8 de 10, me gustó mucho. Lástima que tuvimos inconveniente en logística por los asientos, ojalá que mejoren eso. Me faltaron algunas cositas por visitar en el estadio como lo fueron el estado del baño y los precios de la comida. Son cosas que voy a tener en cuenta para próximos videos ya que espero que este no sea el último. Y ya sabes, si te gusta mi contenido no te olvides de seguirme.